¡Cantalo! 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 Amigos, de FeoAstar.com, nuevo video en el canal y en el día de hoy te voy a estar mostrando lo que es el Qatar 2022 Nuevo mod que armamos para FIFA 20 de PC, también no hay el menú nuevo que armamos, solamente recuerden modo torneo el juego No tiene modo carrera, modo torneo para jugar la Euro 2020 con eliminatorias o el torneo común La Copa América 2020 con los dos grupos de 6 selecciones nacionales, zona azul y zona norte Y el camino a Qatar con eliminatorias mundialistas de Asia, de África, de Sudamérica, de CONCACAF, de Europa Para luego llegar a la Copa del Mundo Estamos viendo ahora los kits, vamos a mostrar los que son los kits de Asia, de África y de CONCACAF No se olviden dejar su like, compartir con sus amigos, suscribirse al canal, muy importante para nosotros Poder contar con tu apoyo con un like, así que ya en este momento veo que le estás dando like a este video Te lo agradezco de corazón Y ahora vamos con los kits de Irán y de Japón Estamos viendo Irán y Japón Japón que solamente aparece cuando se juegan los mundiales Tema de licencia, no sé por qué está la liga japonesa pero no está la selección Quizás tiene algún arreglo de momento con Konami Y que no pueda aparecer en FIFA Ojalá que en un momento venga ya por defecto la selección de Japón Muchas selecciones sumamos en este nuevo mod 113 en total, más de la mitad de lo que viene ya en el juego Sumamos selecciones de Asia, selecciones de África, selecciones de Europa Y de CONCACAF, que es Centroamérica Así que van a poder jugar un mundial bastante completo Las eliminatorias, la Euro, la Copa América Encima con apariencias súper reales Súper reales todo lo que es el tema de apariencias No van a tener jugadores que tengan problemas de apariencia Sobre todo lo que es estatura, lo que es color de piel Lo que es la apariencia, la barba, el pelo Está muy muy parecido a lo que es la realidad Aunque no lo crean, lo chequeé uno por uno con Google Así que estuve yendo a jugar por jugador La estatura, el pelo, el color de piel Quizás algunos quedaron muy morochos, otros no tanto Bueno, eso de último lo vamos a ir viendo Pero bueno, el número de las camisetas también Trate de que sea lo más real posible Sumamos más jugadores a la convocatoria No solamente va a haber 23, va a haber más jugadores Así que bueno, un mod bastante completo Ahí tienen ya CONCACAF, Canadá y Costa Rica Lo subamos a Urenia y le subamos la cara De otro FIFA, FIFA 18 creo que fue que estuvo En la mayor League Soccer Urenia, Curacao, El Salvador Bueno, muchas, muchas, muchas selecciones Muchas caras nuevas Vamos a estar sumando también cara de directores técnicos Gracias al amigo Nelson en Twitter RHK si no me equivoco Tienen abajo los créditos Armó muchas caras de entrenadores De Jam, Southgate Maldini, no, Mancini, perdón Luis Enrique Tabárez Lo tenemos a Scaloni Después tenemos Titeque, Eirós El técnico de Marruecos O sea, hay varios directores técnicos que sumamos en el juego Gareca también Estamos viendo Haití y Honduras Miren las selecciones que estamos haciendo Que sumamos en este mod Bastante completo Lo tenemos a Jemmaike A México Que agregamos ahí la camiseta nueva Visitante de México O sea, también banderas Para todas las selecciones Banderas, banderas Las banderas comunes Y las banderas de las hinchadas Van a tener también dentro del juego Eliminatorias mundial En este Qatar 2022 Que el mod va a ser totalmente gratuito Seguramente ahora Van a ir al mod de descarga Y todavía no tengo la versión gratuita Hay una versión early Que también le estoy haciendo Algunas correcciones todavía Pero bueno, como me están pidiendo Me están pidiendo Me están pidiendo Saco una early Para el que esté ansioso Y lo quiera jugar Y el que pueda esperar Espere que voy a estar sacando La versión gratuita dentro de poco Ya estamos viendo con los kits de África Angola y Argelia También voy a estar subiendo Un mod de gameplay Hay un amigo Que hace siempre mod de gameplay Muy conocido afuera en Europa Que es Paul2k4 Gameplay Así que bueno Yo tomé una parte de lo que hace él En un archivo localini Que es uno de los archivos Que se modifica Algunas cosas del gameplay Más otro archivo Que armé yo Completamente de defensa Y creo que quedó Un gameplay bastante bueno No muchas patinadas El balón se comporta mejor Me parece para mí Un poco más pesado Que a veces en el FIFA Se lo ve muy livianito Así que bueno También les voy a dejar eso Para que lo puedan probar A mí realmente me gustó Como quedó el gameplay Sobre todo el juego defensivo De la CPU Y los movimientos Y control de la pelota En este FIFA 20 También voy a estar subiendo Un mod que mejora Todo lo que es Lo gráfico dentro del juego Si tienes una placa de video Que más o menos se la aguante Van a ver todo En máxima resolución Ya que está bastante Bajo eso En algunas cosas Está bastante mal optimizado O está optimizado Para que Una CPU más o menos Lo aguante Bueno eso se puede Se puede levantar Para que Para que pida más máquinas Y tenés que lo aguante Lo podés jugar Casi en 4K Va casi no Lo vas a jugar en 4K Pero una resolución Bastante buena Que el juego Como viene por defecto No te lo da También se pueden bajar Los Tienen los mods También Después voy a dejar Abajo en la descripción Los de Chuni Que tienen Un pack gráfico Con nuevos césped Con nuevas cámaras También hay otro Del amigo 6 Onz 1 O algo así Me parece que es También un amigo español Que hace mods También se lo pueden bajar De él Lo voy a dejar Después en la descripción Ustedes pueden elegir El que más les guste Si quieren contribuir También con Con los amigos Sería genial Ahora estamos viendo Lo que es La competición Vamos a ir al menú De modo torneo Tenemos la Euro Común La Euro Camino La Euro La Copa América Y el Mundial Vamos a elegir Un equipo para el Mundial Y les voy a mostrar Más o menos ahora Lo que es Las eliminatorias Dentro del juego Ahí estamos con México Que ya lo clasificamos Al Mundial Y vamos a ver Cómo jugamos La clasificación Está viendo Tavares Ahí No se parece tanto En esa imagen Pero en el juego Está bastante parecido Un gran trabajo De Nelson Muy buena cara Bueno Ahí están viendo Ahí México Lo que es México Grupo A Grupo B Es el pre-hexagonal Final Está viendo Asia A y B Ahora ya no se juega Más así La CONCACAF Pero bueno Lo dejamos como está Asia va a tener Va a clasificar Los dos primeros Y los dos terceros Van a repechaje Tenemos todo lo que es UEFA No le den bola El colorcito Al lado Que eso está mal Lo tengo que corregir El hexagonal Final de CONCACAF Los tres primeros Al mundial El cuarto Va a ir a repechaje Conmebol Los cuatro primeros Al mundial El quinto De repechaje Esto lo de África Tengo que sumar Más equipos Y más grupos Armé dos De momento Los dos primeros Van al mundial Repechaje de Asia Juegan los dos terceros El ganador Va al repechaje Del mundial Ahí está viendo Lo de África Ahí está Australia Va a ir al repechaje Del mundial El repechaje del mundial Se va a jugar con Asia Ahí tenemos El de Asia Que es Australia Juega con el quinto De Conmebol El cuarto de CONCACAF Juega con el de Oceanía Y después Bueno Los últimos Creo que Del quinto Al octavo Segundo De Europa Se juega una eliminatoria Estamos ahí Viendo Lo que es el grupo Del mundial A, B, C, D, E, F, G H Los ocho grupos Del mundial Y ya estamos Con los equipos Clasificados Luego de la eliminatoria Tengo que arreglar Un poquito eso Ahora están viendo Vamos a ver Un poquito de gameplay Como es el El camino Al mundial Estamos viendo Ya el estadio Eliminatoria De Asia Irán Arabia Saudita Equipos que no están En el juego Lo estamos sumando En este FIFA 20 En este mod Y también todos los árabes Aplaudiendo Dándole La bienvenida A los equipos Y bueno Vamos a ver un poquito De lo que es el gameplay Así que no se olviden Dejar su like Compartir con sus amigos Suscribirse al canal Nos estamos viendo En un próximo video Acá en FIFA Stars Si no se olviden Se vienen muchas novedades De FIFA 21 Tengo novedades Para Sudamérica Algunas buenas Algunas malas Así que Estén al tanto Del canal No se olviden Dejar su like Suscribirse al canal Activar la campanita Para estar al tanto De todas las novedades Del canal Y lo estamos viendo En un próximo video Acá en FIFA Stars Punto com Chau Thank you Enjoy the game Este arco señores Se ha transformado En el mejor jugador Del equipo Que está defendiendo En este momento Y que va por delante Todo el costado Es suyo Limpito Limpito Para robar el balón Gromposo Y puede ser Por ahí Se escapa Y puede ser Y le piga Se convirtió En un muro El muchacho El muchacho El muchacho de suerte